Mientras Selena Gomez se pone las mejores galas para ver jugar a su novio en un partido de hockey y el cantante Justin Bieber se divierte dando golpes con el bastón, la madre de Selena Gomez no da crédito a esta relación. La revista TMZ confirma hoy que Mandy Tiffy no aprueba el romance de su hija ni tampoco los planes que tienen preparados para pasar las navidades juntos. El disgusto viene de lejos. Desde el principio a la familia de Selena no le hace gracia la vida de Justin Bieber y al enterarse de que se habían dado una segunda oportunidad y de que acudían a terapia de pareja juntos, la madre de Selena ha puesto el grito en el cielo. Mandy ha mantenido una acalorada discusión con su hija y ha estado hospitalizada durante varias horas con un ataque de ansiedad, aunque ya está dada de alta. La madre no acepta nuevas oportunidades tras el sufrimiento que vivió Selena, así que parece que estas navidades no van a ser precisamente las más acogedoras para Justin Bieber en el seno de la familia Gomez.